¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo el número dos? ¿Hm? ¿Sí? ¿Qué está haciendo el número dos? Yo quiero que sí. ¡Ay sí, huele! ¡Uff! ¡Stinky, stinky! ¡Uff! ¡Stinky, stinky! Es como un elefante, un elefante, ¿cómo es un elefante? Un elefante. ¿Cómo es un elefante? Enseñame cómo hacerlo. ¿Cómo es un elefante? ¡Elefante! Elefante. Elefante. ¿Cómo es un elefante? Gisela. 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 ¿Cómo es un elefante? Gorda. ¿Qué es tu vestido? ¡Qué bonito es tu vestido! ¿Qué pasó? ¿Cómo es un elefante? ¡Ay! ¡Señame cómo es un elefante! ¡Ah! 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 ¡Un elefante! ¡Qué bonito es tu vestido! ¡Ok! ¡No quedes el elefante! ¡Bye! ¡Adiós! 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 ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Besito! 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 ¡Suscríbete!